Pau, 320, muería a la caja, tiraba un remis escaso, corrientazo, adorme con un punto de color y estaban locas por el color Ve ratón, pero si tales por ahí pala la chingas Ve, le le bota el color a la hora del té, ándale He aprendido que no se confía en nadie, el soplo no se fía, así después del chirreo nadie lo paga Tengo un polvo rosadito pa' la chimba y otro pa' los gringos blanco Lady Gaga La que da mucho visaje no hace nada, nada más calladita la que traga Llega hasta el motor sin el Yael, me le vine adentro que visaje no la haga Puesto pa' el chirreo y nos llegaron los tambos y se amaneció toda la lucha Así toca pa' que el socio mío que tiene grillete no lo pilla ni se la ponga pa' nunca Tengo panas que son buenos dando chatarrillas pues dos paladas se te emputan Y el otro ando se las de hombre sabiendo que está el rumor que le gusta que le respire de la ruta Si me pillan pues me da gol de la rai, si me llevan Franky me saca del kite En Ibiza pero en el cuarto de Dubai a la que tú publicas le di par de veces y no like Tusi pa' que empaque y pa' que lleve y las muñas de colores frutis bebe De tanto blanco que hay en la cocina y aparezco en Santa Claus lleno de gracia Si se siente arriba ahora tengo párrafa diseñada pero por nada me quito la O6-4 A tu gata la puse un 5-1, si no sabe matemática pues la puse en Ford Los pillo de grabos en las historias y de frente se me cagan y me lloran Ustedes hablan con los ladaperros yo voy directo con el que la controla Ando en Cali, ando ronda por la city en un BM con el KO con Toto y con el Pirlo Quiero cuatro chingas que vengan pa' acá yo sé que dándoles color va a ser más breve de un hilo Quiero una raza poetita me hizo, se acabó el color y ahora quieres miel ¿De quién? ¿De quién? Una puta que es una falta de respeto a los patis mojados con los labios secos En una careta entre las tetas pa' sopi' pa' los baretos Un coleto hay otro más coleto, ah Las babies con que frontean en la rumba termina soplar metidas en el gueto Ofreciendo tusis sin la pala, ofreciendo tiros sin chaleto Inclusivamente pequeños estamos metiendo veneno Ese sople tuyo es porquería, la perra que te quería le estoy soplando en los senos Los dueños de la panadería, este es el mismo producto solo que el color es nuevo Las narices brillan si pega la luz del día, suele sople pa' la que del culo y palo pa' la mía Si no entonces ya nos vemos luego, bitch Hacking no se fía, transferencia o cash No ponen mi palco si me quieren soplen más La liga pa' to' mis panas que están canadas Me metimos en el baño de la disco con la mía y por un pase Me dice mamá Si nos logramos de su chance y la partieron Flora Curva 2013 cayero Los demonios de mi táctil Ella quiere ser sueldo de junio hasta febrero Yo, viviendo atrás siempre ando con los pistoleros Está más fácil que un valero, socio Están haciendo las películas ficticias Y puede ser que salga flote de mierdero Siempre me despían, ella es del distinto de la real No creemos en la fantasía, mami Mi mismo pintor las creía Los que son de mi sistema andan haciendo brudería Yo no me la acepto porque va a darle mi ría Ellas están locas pero de rosas todo el día Y... De las menores solo van por el color Y los que fuman ganan ya todas son bandidas Todas son mis crías Pero no les ronco Es difícil que tumben al stonco 420 En mi cuarto viva y vuelco Se hizo queratina con la uña y las compro Una presa intensa y ahogando ronco Se alungió la luna en una y gris allá en agosto Quieren cine el forro pa' sentirlo brusco Pero es que es de ayer que las conozco Tengo un pana que es un brujo a mover piedras Cuatro baby con el que se abre de piernas All my gg's in the car is super savvy Como huesos, tira balas a quien quiera All my life, beat up, be posted in the ghetto La mierda que tú quieras, se me da la que yo vendo Lo que quieras papi, yo si que lo tengo Va a haber colores como Nintendo Todos locos vamos cuando yo lo prendo Y en la puerta de un gorila con extendo Tentas locos metidos dentro de un vendo La mierda que tú hiciste eso ya lo hice primero Tengo money pa' visitar, soy sincero Lo hicimos pa' pillarnos su cabello Y ten cuidado con esas perras que solo quieren dinero Por eso es que se lo meten hasta el cuello Ten un combo que siempre sea real Que por money no se vayan a virar Esos perros saben bien a quien tirar Si tu puta me los mamas seguro son de viral Hey Man de ox pero en verdad son como fancy Man de calle pero en nadie se las da Cuando paro consigo adentro una van Yo soy bobo dime todos donde estas Y vamos a cocinar después Cuanto van a poner pa' la costa Y me trae a los socios míos Vamos en la city Pirlo 320 Keo Gang Totoy Colombia, España Vamos a jugar a la calle, Miami Te lo reconozco Y por aquí Número Franqui Y bueno, JP Vamo a hablar Me a instalarles por ahí pa' de las chivas Jajaja El embarazo Dime Si el fronquillo es color Cuanto, cuanto son Jajaja Ya Abrazo Al remix Gracias.